Y yo sigo caminando por uno de los distritos más bohemios de Lima, se llama Barranco, un lugar que deja tradición por su arquitectura, por su historia y por todo lo que nos podemos encontrar en este bello lugar. Déjenme decirles que las formas de los árboles, lo que nosotros nos encontramos aquí a través de toda esta avenida que se llama Pedro de Osma, que también es tradicional porque relata todas esas historias bonitas a través de esa arquitectura republicana que ha dejado un legado muy importante aquí en este distrito en Barranco. Nos vamos a ir a un pasaje que se llama Bresiani para mostrarles algo que está oculto en este momento aquí desde Barranco. Entonces bienvenidos, quédense porque lo que van a ver es encantador. Hoy los saludo nuevamente desde aquí, desde el distrito de Barranco, en Lima. ¡Bienvenidos! Barranco fue históricamente un popular balneario frente al mar que albergaba muchos de los intelectuales más importantes del Perú. Un pasado reflejado en su arquitectura y que hoy le da color a este bello distrito bohemio y tradicional por la identidad propia que mantiene en su historia. Reúne la magia de la fotografía, el teatro y el arte en todas sus facetas y con un acompañante que lo hace ver mejor, su arquitectura. Un lugar referente para compartir en medio de un trago con amigos, familiares o con tu compañía preferida. O simplemente ir solo y relajarse en medio de sus restaurantes o de la mano de un buen café. Es un lugar de inspiración por su vista al mar, los bellos recuerdos que se conservan, museos importantes como el mate que le abre las puertas al mundo para conocer a un líder de la fotografía como Mario Testino. Este distrito tiene la magia de devolvernos al pasado. Llegar a una casa construida en 1906 que más adelante se convirtió en museo en 1987 llamado Pedro de Osma. Palacio barroco declarado monumento nacional. Su frase lo resume todo. El amor del arte se marchita si no se comparte. En toda la parte donde dice Pasaje Presiani, como les estoy mostrando en este momento, ahí, en esa pared que ustedes observan, van a entrar por este lugar. Miren la belleza arquitectónica por lo que ustedes se van a encontrar. Si ustedes van a seguir, se van a encontrar con unos árboles bellísimos, como lo decía también anteriormente en la nota, y nos estamos dirigiendo hacia un lugar que es una especie de balcón donde ustedes pueden observar a Lima desde otra forma. Miren qué belleza. Usted entra a este espacio porque miren el sonido de los pájaros. Es uno de los lugares más bonitos para observar lo que es la ciudad de Lima. Este lugar está abierto hasta las 5 de la tarde y lo único que te puedo decir es que este balcón con vista al mar es un recuerdo para la vida. Aquí te recargas de energía en cualquier temporada del año porque cada estación es un retrato diferente, desde el gris en su frío más profundo, pasando por el azul y viendo el poder del dorado con el amarillo en el verano. El morro solar de Chorrillos, el océano Pacífico, sus hermosas casonas, los distritos de Miraflores, San Isidro, Magdalena, hasta lo más profundo de Lima encallado, ponen a Lima como una capital para inspirarse. Espero que les haya gustado porque de verdad que tener un balcón para dimensionar 180 grados de la ciudad de Lima es único. Tiene que venir a visitarlo. Aquí les dejo las coordenadas, todo para que disfruten de este majestuoso lugar que está ubicado en uno de los distritos más bonitos de Lima. Debe de venir aquí a Barranco. Barranco lo tiene todo, tiene cultura, tiene tradición, tiene mar, tiene inspiración que es lo más importante. Yo por el momento seguiré recorriendo esta ciudad como siempre lo sé hacer, caminando. Suscríbete a mi canal JK Carmona, muy fácil. Toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos, hasta pronto. Chau.